Mi nombre es Luis Ángel Béjar y llevo aproximadamente 5 meses como consultor de Natura y Avon. Lo que más me gusta de Natura y Avon son la calidad de sus productos en comparación con otras marcas. Lo que más me agrada del programa Invita y Gana es que puedo obtener más regalos, más premios y también afiliar a más personas para que se unan a la familia de Natura y Avon. Considero que no es difícil atraer nuevos consultores al negocio cuando uno conoce su producto ya que son de buena calidad. El consejo que le daría a las consultoras es ingresar a las sesiones que dan las líderes y también las gerentes para poder capacitarnos y conocer más nuestros productos y poder así ofrecerlos. El segundo consejo que podría darle a los consultores es estar en contacto con el líder ya que como ella conoce un poquito más del negocio, podría darnos sus consejos para poder captar más a los clientes y así que se unan a nuestra familia. A mí lo que me funcionó muchísimo fue acompañar a mi líder a los eventos que hacen en diferentes zonas llevando los folletos, los afiches y también los probadores ya que con eso podemos mostrar a nuestro cliente la calidad del producto y así ellos se animen a poder inscribirse a Natura. Y recuerden que para que el invitado sea efectivo, tiene que pasar su pedido y pagar su primer boleta y como yo estoy seguro de que ya pagó su boleta, le consulto a mi líder Úrsula para validar si ya lo hizo y para poder adquirir mi premio. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando con el programa de Invita y Gana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!